para proyectar un círculo en perspectiva lo primero que debemos hacer es encerrar justamente al círculo en un cuadrante o en un cuadrado ya que limite toda la superficie del círculo en este caso que toque de forma tangencial solamente un punto en ambos extremos en cuatro extremos una vez que tengamos ya encerrado en un círculo vamos a dividir ese cuadrante en ocho partes vamos a empezar trazando líneas rectas desde cada uno de sus ángulos tendríamos dos líneas rectas oblicuas que van a ir cortando al círculo en dos luego en cuatro una vez que tengamos esto lo que vamos a hacer ahora es trazar líneas horizontales y verticales que crucen exactamente por el centro del círculo o la circunferencia para eso yo me voy a ayudar con una reglita hago coincidir con el punto cero de forma totalmente horizontal o paralela la línea de izquierda ahí vamos a trazar primero una línea horizontal hacemos lo mismo en sentido vertical vamos a cruzar también por el centro exactamente por el punto cero y atravesamos toda la circunferencia ya tenemos dividida nuestro círculo en ocho partes ahora si se dan cuenta o si se fijan tenemos puntos de referencia en los extremos que van en las en los extremos de los de las líneas oblicuas que cruzan con la circunferencia o se cortan en estos puntos tenemos cuatro puntos de referencia los vamos a unir con líneas rectas en sentido vertical y también en horizontal hacemos coincidir entonces los puntos que se encuentran en la parte superior y en la parte inferior de esa forma y trazamos una línea vertical que va a cruzar todo el cuadrado hacemos lo mismo en el otro extremo van a tratar de ser siempre lo más preciso posible ya aquí un poquitín se ha salido del cuadrante y ahora sí ya les decía que va a cruzar todo el cuadrado en ambos extremos primero en sentido vertical y tenemos ya las dos primeras líneas hacemos lo mismo en este caso en sentido horizontal ahora también hago coincidir los puntos de referencia que ya los mencioné y lo trazan lo trazamos una línea horizontal en la parte superior y en la parte inferior ahí eso es el primer paso que debemos hacer en realidad hemos formado una pequeña pasilla sobre el círculo que nos va a ayudar a encontrar puntos de referencia en el plano de perspectiva una vez que tengamos ya trazado o graficado la pequeña pasilla vamos a continuar con los procedimientos que ya conocemos primero trazar las líneas verticales desde los cinco puntos ahora que tenemos de referencia empezamos entonces con líneas verticales que van a ir dirigidos hasta el punto principal ahí y hasta el punto principal hacemos lo mismo de cada uno de los puntos o líneas verticales que tenemos en nuestra pequeña pasilla continuaremos aquí hasta el punto principal igual ahora del centro hasta el punto principal lo mismo de este otro extremo hasta la línea de piedra primero y hasta el punto principal y por último de este extremo para diferenciarlo lo vamos a realizar con líneas segmentadas una vez ya proyectadas las líneas de fuga hasta el punto principal las líneas verticales que van al punto principal vamos a crear nuestro compás y vamos a hacer centro solo en este punto solo en ese punto realizamos centro para trazar las líneas curvas que van en sentido horizontal en el círculo o en el plano geométrico empezamos por la parte superior realizamos de este punto vamos a continuar o vamos a realizar la misma línea curva desde los cinco puntos o cinco líneas horizontales que tenemos como referencia al igual que en sentido vertical lo vamos a realizar en sentido o con las líneas curvas estas líneas van a ir dirigidas hasta el punto de distancia les decía estos puntos van a ir hasta el punto de distancia entonces lo voy a ir trazando o proyectando hasta el punto de distancia una vez que tengamos ya las líneas de fuga proyectadas tanto al punto principal como al punto de distancia lo que vamos a graficar es la misma pasilla pero en este caso en el plano de perspectiva para eso yo voy a utilizar para diferenciarlo y no se confundan voy a utilizar un tipo de línea de color azul pero obviamente más finito empezamos trazando o proyectando las líneas horizontales en otras palabras vamos a replicar estas líneas que tenemos aquí horizontalmente las cinco líneas en el plano de perspectiva para ello lo único que debo hacer es encontrar estos pequeños puntos que son cinco que coinciden en la misma línea vertical para eso lo que vamos a hacer es ver por ejemplo toditas coinciden en esta línea vertical entonces lo único que tengo que hacer es seguir la línea curva y la línea de fuga y ver dónde coinciden si hacemos un seguimiento toditas coinciden en cada uno de estos puntos en la misma línea de fuga horizontal entonces ahí los voy a marcar los cinco puntos una vez que tenga ya definido o bien marcados los cinco puntos vamos a trazar líneas horizontales o líneas paralelas a la línea de tierra hasta el otro extremo estas líneas de fuga nos dan el límite ¿no es cierto? hasta esta parte o hasta este punto debo trazar todo ese espacio deben tener las líneas horizontales entonces agarro mi reglita en sentido totalmente horizontal hago coincidir con cada uno de esos puntos y empezamos trazando líneas horizontales empiezo de este punto de esa forma vamos a ir trazando desde los cinco puntos de diferencia que tenemos ya tenemos las cinco líneas horizontales para cesarlo o enmarcarlo el cuadradito vamos a hacer coincidir también esta línea y lo vamos a graficar todo el cuadrito que tenemos vamos a delimitarlo en los dos extremos de esa forma ahora si lo desean para que sea una réplica exacta del cuadradito de la palillita que hicimos dentro o sobre el círculo también podemos trazar o volverlos a graficar las líneas inclinadas haciendo coincidir haciendo coincidir ángulos extremos de nuestro cuadradito de perspectiva de esa forma con eso completamos y tenemos una réplica exacta de lo que es la palillita en perspectiva en este caso porque se encuentra en el plano de perspectiva una vez que tengamos ya proyectada la misma palilla o cuadradito en el plano de perspectiva lo único que debemos hacer es encontrar o replicar los mismos puntos de referencia que tenemos en el plano geométrico vamos a encontrar o buscar ocho puntos ya aquí tenemos el primero que está en la parte superior que coincide en algunas líneas ¿cierto? esto tenemos una a ver lo marcaré los ocho puntos de referencia que vamos a buscar y encontrar en el plano de perspectiva tenemos hasta el siete y ocho puntos de referencia los mismos puntos primero lo vamos a marcar en el plano de perspectiva entonces empezamos con el primero que sería este para encontrar estos puntos lo que debemos hacer es hacer coincidir la línea vertical y la línea de fuga que van hasta el punto principal con la línea curva y la línea de fuga que en este caso también vuelve a ser otra vez recta ahí es donde coinciden entonces ahí lo vamos a colocar un pequeño punto de referencia lo marcaremos un poquito más ahí ¿cierto? ahora continuamos con este punto seguimos otra vez la línea vertical con la línea curva y vemos donde coincide exactamente en este punto entonces ahí lo volvemos a marcar también hacemos lo mismo de cada uno de esos puntos aquí tenemos el último punto de referencia que nos va a ayudar a graficar el círculo en perspectiva una vez que tengamos ya bien definidos o bien ubicados los ocho puntos de referencia lo que vamos a hacer ahora es unirlos entonces unimos los puntos de referencia cada uno de los puntos bien ubicados vamos uniendo si ustedes tienen alguna cerchita pueden utilizar eso o en todo caso lo pueden hacer y ahí tenemos el círculo en perspectiva de esa forma se va graficando es la forma tal vez un poco más correcta para proyectar el círculo en perspectiva eso es todo